¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy, amigos y amigas, estamos en el mapa de Oregón y vamos a jugar con Lesion. Empezamos en defensa, amigos y amigas, así que nada veremos a ver qué hacemos, veremos a ver qué tal sale de momento que yo voy a abrir rotación, aunque ya es un mutuo, así que no voy a abrir perfecto, me encanta. Y que voy a poner las trampitas me encanta esto a mí, perfecto esto lo ponemos por aquí. Lleva tiempo, ¿eh? sin pillarme a un Lesion, la verdad que ya apetecía un poquito y sinceramente pues con ganas, la verdad veremos a ver qué tal sale esta partida, sinceramente voy a jugar un poquito ahora y subo aquí en la zona de trofeo y tal, y veremos a ver qué podemos hacer, chavales, vamos allá venga, va, tú, tres minutitos de ronda, me encanta, la verdad pues solo le pondríais menos le pondríais dos minutos y medio, por ejemplo a una ranger, me encanta a Freddy, hijo no te enteras tú, a Freddy a ver si te puedo ayudar, a Freddy a Freddy, a ver si te puedo ayudar a Freddy, te ayudo, tranquilo a Freddy, te ayudo, tranquilo tranquilo, Bessie, tranquilo pero es mal que ahora no no te sale cuando dejas a alguien en Yuron, ya pues he tenido que venderlo a mi poncito ¿vale? ok vas a aguantar aquí, gente voy a aguantar aquí abajo por chipusiano, lo que sea voy a poner una trampa ahí ok aguanta, amigo sin prisa tranquilo vale, están entrando por por arbería todos están entrando por arbería todos eso vamos a hacer así malo aguantamos, chavales estamos bien aguantamos, chavales y estamos bien voy a recargar malo perfecto voy a aguantar aquí a lo mejor se la pego o a lo mejor me la pega él malo muerta, chavales muerta de la ventana no juego ático hay uno en ático vamos a aguantar no pueden abrir así que bueno falta el de ático ¿me quiere posear, amigo? ¿la tienes? ¿eso es? ¡buena! sí señor se había atropellado por la trampilla qué buena gente nice qué buena arlandita hemos pegado hemos pegado una buena arlandita que hace 5 de recluta ese por dios está perdido no tiene recluta porque no tiene ningún otro personaje bueno, yo me parto la polla la verdad perfecto pues nada pues vamos a ir otra vez con lesión la verdad que nos hemos hecho una buena doble no está mal la verdad que buena arlandita por nuestra parte ha sido así que bastante, bastante nice no nos podemos quejar amigos perfecto me gusta vale, pues lo que vamos a hacer chavales vamos a jugar me apetece jugar en freezer un poquito me apetece jugar en freezer yo creo que vamos a acabar jugando en congelador en eso, en freezer y vamos a ver qué podemos hacer pero eh, primera rondita bastante nice se merece un like y una suscripción del tire ya explicado me encanta perfecto vamos a ver lo que hacemos vamos a esto lo puede abrir de smoke me encanta tenemos un smoke tenemos un yagra así que podemos quedarnos eh, bueno pueden quedarse mejor dicho y defender la zona de de túnel como tal voy a reforzar la trampilla esta de de congelador que siempre se suele quedar sin reforzar y hay que reforzarla siempre ¿sabes? es muy importante la verdad no te cuesta nada tampoco está al lado literalmente así que vamos a quedarnos lo más seguro por freezer yo creo eh como he dicho antes si, yo creo que si 100% vamos a llevar cuidado con el tema de los drones a ver si aquí hay algún droncito y lo puedo romper parece ser que no vamos a poner esto por aquí me encanta no, esto aquí no esto vamos a ponerlo aquí perfecto nice vale a ver si el smoke abre los bolquetes estos ah no lo cierra me encanta smoke eres buenísimo tío perfecto pues estoy vendido yo ahora ¿por qué? porque estos bolquetes se suelen abrir chavales para que te puedan matar desde otra zona si eres atacante en freezer ¿vale? o para que los defensores puedan matar al atacante mejor dicho si pusiera freezer ¿no? ¿qué pasa? cuando tú chapas esto el atacante solo tiene que mirar un sitio que es este ¿sabes? sin embargo si tú abres estos bolquetes el atacante tiene que mirar a dos sitios diferentes ¿sabes? entonces eso es más complicado que que se la saque por así decirlo ¿no? o algo pero bueno veremos a ver cómo lo defendemos la verdad veremos a ver cómo lo defendemos esto puede estar complicado un poquito ¡A Freddy! otra vez a Freddy coño lo animo a la Freddy coño malo que pesada la Freddy loco muriendo siempre a la Freddy a la Freddy a la Freddy a la Freddy me baja por congelador me baja me baja me baja gente lo tengo aquí 100% me tiene que estar bajando lo mismo lo tengo lo tengo no piquea el pavo no piquea no piquea al pavo tú la madre que lo parió ¿por qué no piquea? ¿vale? hostia puta voy a cambiar el cargador le falla que flipas no de una a tú parezco un abuelo de 25 años estoy disparando la madre que me parió ¿vale? ¿estás bien chavales? ¿estás bien? hay que empezar a tirar esto si no me vas a quedar con un montón en la mano me vas a quedar con un montón en la mano ¿buena? ah pues vamos a aguantar estamos bien chavales ¿vale? ¿eso dónde es? ¿por qué? aquí hay un montón de trampas yo me vuelvo queda el último a sacar 10 segundos y fuera 5 segundos y fuera una baila loca Dios joder que EFE tío pero eh hemos ganado igualmente no está mal chavales vamos ahí mucha pórbola bro como no he matado al de Freezer tío le fallo que flipas en verdad vamos a pillar nosotros lesión chavales vamos allá del tiri me encanta esto me flipa sinceramente bastante nice la verdad y nada vamos a ver lo que hacemos de momento 2-0 bastante bien no nos podemos quejar chavales no nos podemos quejar estamos ganando oye que nosotros tampoco hemos hecho mil maravillas en la 3-0 bueno no pasa nada chavales tranquilidad estamos ganando 2-0 esta ronda tiene que ser la del 3-0 así que vamos a jugar bien voy a hacer las conexiones que lo más seguro es que mis compañeros no las hagan siempre pasa así que veremos a ver qué pasa bueno el maestro lo puede hacer la esta que lleva qué armas lleva se pueden ver las armas que lleva vale lleva la SMG vale pues entonces no y el maestro está de peca perfecto pues abro yo una vaina loca perfecto gente pues nada pues vamos a ver qué podemos hacer ¿no? vamos a jugar tranquilitos un poquito vale voy a reforzar esto por si alguien se quiere quedar aquí esta zona no es mala para defender esta zona no es mala la verdad vamos a ver esto también para acá perfecto esta trampilla hay que reforzarla ya voy a subir yo porque si no no va a subir a reforzarla y esa trampilla hay que reforzarla del tire así que hay que ir y reforzarla una vaina loca que me mata la zona perfecto chicos perfecto chicos me encanta chicos me encanta chicos vale ya hay mucha gente jugando ahí yo puedo jugar con la clase en verdad puedo jugar con la clase chavales voy a jugar con la clase si la clase me da info que me muerda la zona que no es nada y de toda mi vida he escuchado antes gente el vaina loca remix ok se la van a matar salgo como un perro de presa está pulsando atrás esto vale hay que vale Si te quedas quieto hacemos algo, si no, no Si te quedas quieto hacemos algo, si no, no Vale, class, perfecto, chica Eres una jugadora impresionante Nah, le fallé yo, eh Le fallé yo, la verdad Le fallé bastante, sinceramente Oye, eh, buenos pinchitos, eh He estado poniendo buenos pinchos Se los están comiendo todos, eh Poco se ha hablado de eso, eh También lo digo Poco se habla de eso, de los pinchitos morunos que estamos haciendo, eh Que estamos poniendo y que estamos haciendo y que estamos haciendo todos, tú La verdad, esto es impresionante Está en Freezer Se te complicó, class, la verdad Se te complicó bastante, no te vas a mentir, eh Se te complicó bastante, la verdad, no te vas a mentir ¡Rosco! Eh, cuando veas este vídeo Verás que te has suscrito y que eres una persona de bien, tío Yo le saldría con la pipa a estarle cargando Se está poniendo la esta en la pared Vaya tela, tío Ojo que se la hace todavía Que tiene el Defusoride, eh Me parto la puja Espérate que se la hace todavía, tú Que tiene el Defusoride No me lo puedo creer que los atacantes sean tan malos, eh No me lo puedo creer yo, eh No me lo puedo creer yo que este chaval se vaya a hacer la ronda ahora mismo No me lo puedo creer yo, eh Esto, esto es alucinante Lo que estoy viviendo yo ahora mismo, esto es alucinante No me lo puedo creer Pero apunta a la puerta, hijo Que te va a salir de la puerta Eso es, coño Ya muéete, muéete Ya no me da tiempo Madre de Dios, tú Madre de Dios Vaya partido Al Ferti, vaya partido Bonito, gente Nice Oye, tengo ganas de jugar un Sledge Vamos a jugar un Sledge, gente Me apetece, la verdad Hostia, qué partida, eh Qué partida, qué partida, niño Qué partida Bueno, siete kills Que lleva mi señor Snake, eh Me gusta Bueno, vamos a pillarnos un Sledge Y vamos a ver qué pasa Venga, va Que ahora el Sledge no tiene la SMG Bueno, lo que hay No pasa nada Venga, va Vale, chavales Pues vamos a ir por el principal del Tiri, eh Vamos a ir por el principal del Tiri Y tú Vamos a ver qué pasa, tío Rápidamente Vamos a ir Rompemos esto Va Venga, va Ojo aquí, eh Tengo un drone aquí Así que Yo creo que en Meeting no hay nadie Te ha metido, eh Yo creo que en Meeting no hay nadie De momento No hay nadie, efectivamente Ok Vale, perfecto Vamos a entrar ya, eh Diría Cien por cien Esto lo tienen todo chapado Me encanta Me encanta, chicos Vale Ojo las escaleras, eh Está spouteando el Jackal 1 Ok Eh No sé si tengo a alguien aquí arriba El Cerax ya no está en nuestras manos Guau 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 A ver Me había visto Ya me ha hecho un Priefer Como literalmente Un No sé De verdad Bueno, pues nada, chavales No sé Qué quieres que os diga Impresionante Sinceramente De verdad lo digo No sé El Castle estaba encima De la mesa y se ha cargado al Jackal Luego El Mute me ha visto Y me ha hecho un Priefer Por encima de mis dos cabezas No me ha ido A Priefer a cabeza Sino Priefer a dos cabezas Por encima ¿Sabes lo que te quiero decir? Impresionante La verdad Qué partidas me están saliendo hoy, eh Qué partidas me están saliendo hoy Y qué partidas me están saliendo hoy, eh De verdad lo digo, eh Todo esto está chapao Pero bro Como están defendiendo, tío Están todos en punto Tienes una arriba Se me complico ¡Nepaltos! 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 ¡Joder! ¡Nepaltos, tú! Pues nada, chavales Eh, van a ir ahora No sé dónde van a ir Si es que han ido a cocina de primeras Me encanta Me encanta, la verdad Nada, me voy a pillar una NOC Y vamos a feniquitar, yo creo Me voy a pillar una NOC Y vamos a feniquitar Voy a... Voy a entrar de una, yo creo Con una NOC Cien por cien, eh Cien por cien con una NOC Voy a feniquitar la partida, yo creo No, no, ponte a brinear si quieres, eh Tú con calma, no pasa nada Tú con calma, no pasa nada Una vaina loca Que me da sola ¿Dónde está el pavo? Árlo ¿Buena? Vamos, amigo Te quedan veinticinco segundos Tú puedes En verdad no No, no puede La verdad No tiene tiempo No tiene tiempo Y solo puedes posicionar por un sitio No, no Ponte a joder ángulo Cuando te quedan veinte segundos Amigo Nada, solo puede entrar O por todo el pequeño O por todo el grande Tipo la puerta esta que hay aquí Diría, eh A lo mejor está la media Está chapada Ya verás Está chapada la media No tiene tiempo Madre de Dios Vaya desastre Vaya desastre Tú Pues nada, chavales Pasamos directamente con la siguiente ronda Venga, va Vamos a ver qué pasa ¿Dónde están, chavales? Yo no sé dónde están, eh Yo voy a seguir a mi equipo La verdad Porque os lo juro que no sé dónde están Tú Podemos entrar, ¿verdad? Aquí, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el tema aquí? Vale Diría que está arriba, ¿no? Sí, pero que aquí abajo no va a estar Vale, está arriba Ok, pues vamos a subir por blancas, chavales Yo creo Vamos a subir por blancas Diría yo que es lo mejor O sea, me pica el pecho La verdad Ok Voy a desamanecer Qué pesado eso Qué pesado eso Ahí va una black La tirada mal Bueno, vale, tío Bueno, vale, tío Que has mirado el dron Y me has matado, ¿no? O Simplemente has hecho prefer Pues nada, chavales No sé Esta partida No sé a dónde va a llegar No sé qué va a pasar Con esta partida No sé Esto es algo De otro nivel La verdad Llevo dos partidas seguidas Más random Que no tiene Ni putísimo sentido El sentido De estas partidas De verdad Y esta partida La vais a tener en el canal Y la anterior En el mapa de banco También la vais a tener en el canal Vaya tela, loco Vaya tela, tío Vaya tela Bueno, pues seguimos con la siguiente A ver si ganamos ya De una putísima vez También la zona de abajo, señores Vamos allá Venga, va Vamos a ver lo que hacemos Vamos a entrar por la misma zona De verdad lo digo, ¿eh? Es que yo hasta que no me salga esto Ahora sí que voy a dronear, ¿eh? Porque puedo tener a una persona aquí Va, ahí tenemos a recluta ahí Me encanta Ok Tenemos a recluta en la otra punta Voy a pusear Vamos a abrir esa trampilla Vamos a abrir esa trampilla Podemos dronear, ¿eh? Un poquito Y tirarnos por la trampilla Yo creo que nos podemos tirar Por la trampilla, ¿eh? Chavales Vamos a dronear un poquito Y si nos podemos tirar Nos tiramos, ¿eh? Vamos a dronear un poquito Y si nos podemos tirar Nos tiramos, ¿eh? Mira, tengo un colega ahí Si me está a Fraser Me voy a meter Último miembro de los enemigos vivo ¡Bien! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Y apoyarlo con un fuerte like Partida de locos La verdad, no entiendo No sé qué pasa Sinceramente Yo partía súper random Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gente! Adiós, adiós ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Nos vemos!